La percepción de que existen más infartos en la actualidad o que estén relacionados con el COVID-19 es errónea. Así lo aseguró el secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina, quien informó que los infartos son la principal causa de muerte no solo de Baja California, sino en el mundo, que se vio superada únicamente por la pandemia del coronavirus. Otra vez ya retomó el primer lugar el infarto. Este 2023, ya desde el año pasado, fallecieron 5.250 bajacalifornianos por enfermedades del corazón, insisto, el infarto como la principal causa, y este 2023 lleva la misma tendencia porque así la ha tenido en los últimos 30 años. Nada más, con una excepción, que el COVID superó cualquier tipo o cualquier razón de muerte en el mundo, no nada más en Baja California. El médico mencionó que en 35 años los casos de infarto han ocurrido cada vez en una población más joven, incluso menores a los 25 años de edad, y tienen que ver con varias causas, como son por herencia, estilo de vida, los hábitos del día a día, y el estrés, que es el de mayor influencia. Ya concretamos una red muy importante en el estado, que se llama Red Código de Infarto, donde hay 11 puntos distribuidos en todo el estado. Los distribuimos equitativamente, donde hay más población, como es Tijuana y Mexicali, hay más puntos. Además que ahí están los hospitales que van a atender a los pacientes, pero la intención es captar tempranamente a todos los bajacalifornianos que tengan un infarto, para ponerles un medicamento ahí en ese lugar, un trombolítico que abra la arteria, y después trasladarlos de manera rápida y segura a un hospital que se les haga un cateterismo y una angioplastía. Adelantó que dentro de un mes el Hospital General de Mexicali contará con la primera sala de cateterismo y de angioplastía, que va a estar dentro de la Secretaría de Salud. De hecho, estas 12 ambulancias que nos donaron la beneficencia pública el lunes pasado, son parte de ese programa tan ambicioso que tenemos de establecer y concretar la red Código de Infarto. Informó que cuando existía el Seguro Popular, la cobertura de infartos era exclusivamente para personas mayores a los 65 años, y en la actualidad no hay límite de edad ni tampoco tipo de infarto, por lo que es gratuita la atención en todos los centros de salud y clínicas públicas. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.